¡Suscríbete! ¡Venga, ayude! ¡Suscríbete! ¡Mucho!! ¡Mucho! Hace muchos años, la provincia iba para ir, que se me olvida, que lo digo eso... ...y, ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fres! ¡Déme Myles! ¡Oyles! ¡Oitetacé! ¡Oye myles! ¡Sue promoted! ¡R spirit! ¡Aten Navy Series! ¡Bien! ¡Preneroso que es! Está vacía el lugar. Teiocien tabletto que delgreso también tieneaufelada la tutelación 2. Como asistimos, ahh! ¡Gracias! 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 Salte a vos Grande tu medo ¡Vamos, Julen! ¡Vamos! 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 ¡Díguesela! 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 ¡Porque no! ¡¿Quién es? ¡Piedra, mavera, mavera! ¡Puede que quede un teleno, corteña! ¡Ahí va! ¡Tiene tu misión! ¡Ahí va! ¿Qué es? No descarto. ¡Sí, va! Dani, pídesela. ¿Estás ólico? Pídesela. ¿Qué te da bien, eh? ¿Eh? ¿No te la da? ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! 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 ¡Sacalo ya! ¡Sacalo! ¡Dios! 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 ¡Dios ¡Adiós! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Adiós! ¡Solo, solo! ¡Vamos! 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 ¡Yo me pido el campiño! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Oscar! 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 ¡Muy bien, Matos! ¡Muy bien! ¡Vamos para arriba, Rojo! ¡Venga, Matos! ¡Venga, Matos! ¡Venga, Matos! ¡Venga, Matos! ¡Venga, Matos! ¡Venga, Matos! ¡Venga! ¡Muy bien, Matos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!